y hola 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 qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno para que no por olivos y como todos los martes vamos a ver las novedades y cositas que llegan para hacer durante este próximo safe aquí en el web vale lo primero dedicarles el vídeo a tibisano a itgar a morcais y a estramonio va y por vosotros y para vosotros y ya sabéis que un besote y que se lo dedico pues nada porque usaron la carta para que se lo dedicara en uno de los últimos directos así que pues oye eso eso hacemos vale más cositas hablando de directos ya sabéis que tenéis el enlace a twitch a mi canal de twitch abajo que es ahí donde estamos donde hacemos los directos haciendo cositas del juego buscando el bodegón jugando con el losar también estamos ahora bastante pues haciendo diferentes cosillas y os queréis pasar pues oye por ahí estamos también lo que os dejo es enlace al sorteado de septiembre estamos en septiembre en octubre ya no lo sé pp tío en septiembre el sorteo de septiembre que se acaba ya ya sabéis que es sólo para nosotros o bien así que las probabilidades de ganar son bastante más altas y que podéis ganar pues como lejos también enlace a la propia página pues ahí le podéis echar un vistazo podéis el juego que queráis juego tiempo de juego saldo lo que os dé la gana podéis participar y si os toca pues lo lleváis en la página tenéis eso todos los juegos habidos por haber para cualquier plataforma consola lo que sea y como siempre digo si eres como que en sí que no sales de battle net pues aquí lo llevas tiempo de juego diablo no sé qué diablo su madre mía crash bandicoot más diablo más diablo de calo duty más diablo calo más diablo tenéis de todo de todo hasta wow y saldo y todo eso vale ahí abajo en la información del vídeo por aquí en lo que se refiere a más y más cosillas pues bueno recordaros o deciros lo del 915 que está a puntito o debería estar a puntito vale de que se anuncie cuando llegará más o menos así que bueno para esta semana estaremos ahí un poco pendientes a ver si esta semana ya dicen cuándo va a llegar sí que si no dicen cuándo va a llegar o digan o no cuando va a llegar pues sí que si dicen alguna cosilla alguna novedad alguna cosa interesante pues por aquí os lo iré contando vale en lo que se refiere al 6 bueno pues como siempre se acaba un evento empieza otro para este 6 tenemos el evento de pasión el tiempo de kata ya sabéis que durante este evento todas las todas las estas te lo voy a decir te lo voy a decir ya te digo yo que te lo voy a decir todas las mamorras todas las mamorras no todos los personajes que sean de nivel 50 o superior vale podrán acceder a las mamorras de kata adaptadas a su nivel que tienen ahora vale la recompensa también será adaptada a ese nivel así que como siempre digo no al nivel de objetos y vas con nivel de objetos 400 y pico 500 8000 no te van a dar eso te van a dar lo que lo adaptado al nivel vale lo que sería el nivel del personaje y luego además de eso tienes en la zona de la gran cámara la misión que te pide hacer 5 misión 5 mamorras de estas y lo haces te da una pieza de equipo de la nueva de la última banda en dificultad normal y además tienes la posibilidad de acceder hasta tierras de fuego a la banda tierras de fuego farlands también en en pasión el tiempo tenéis que juntarnos por lo menos 10 personas y no recuerdo mal y ahí desde ahí ya si entráis a la banda vale con él con el intendente y ahí pues eso hacer la banda eso adaptada y dadas y una experiencia pues religiosa por lo menos así que ánimo y a tope si vais a por ello también tenemos camorra como durante todo el 9.1 costa sur versus molino tarren una camorrilla de estas así más frenética más entretenida y bueno intentaremos hacer la pp pues es que al final en las camorras digo lo mismo todas las semanas y no luego nunca la hago pero bueno intentaremos ya sabéis que al entrar nos dan una misión también nos pide ganar la camorra si lo hacéis puntos de puntitos pvp moneditas pvp equipillo y ánima 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 vencerá vamos ahí la gente dice que no te gusta el ánima es que no sé que que sí que me gusta el ánimo pues no es como me ánimo cuando digo que vean nos dan ánima con algo si es que es pasión pasión de gavilana es madre mía de la vida es por el ánima más cosillas bueno pues tenemos el o continúa hasta el día 24 el evento del festival de la cosecha que vamos a coches a cosechar pepe animal no la cosecha tradicional tradicional lo típico vale calabazas yo que sé bien en genas y ese tipo de cosas vale lo típico lo típico tenéis el eventillo podéis conseguir así algunas cosillas está pues oye para el beneficio que podéis ganar del bufillo de experiencia y tal así que pues bueno no lo dejéis y si os falta para hacer alguna cosilla pues oye pues darle cañita que tenéis como digo hasta el día 24 y luego sí que tenemos el evento de la fiesta de la cerveza el festival de la fiesta de la cerveza que si ya sí que lo tenéis activo y ahí pues bueno las dos monturas que podéis conseguir todos los juguetes los logos todo lo que hay vale las monturas como se como se consiguen bueno pues os tenéis que venir al buscador de mazmorras y bandas vale y aquí en buscador de mazmorras elegís con en cerveza temible para que os caiga bueno las monturas pueden caer dentro de la arqueta con forma de barril vale y veis que esta arqueta con forma de barril tiene el nombre de color morado vale es épica si la arqueta no tiene el nombre morado no os puede caer ahí dentro ninguna de las monturas vale la esperanza y como sé si es morado bueno pues poniendo el ratón encima yo que sé es que puedo ir a tu casa es morado puede continuar puede continuar no es morado no continúe no pero mira la vez que es morado y ya te sabes que te la van a dar si tu personaje es de nivel muy bajo no va a ser de no va a ser de color morado y si ya has hecho esta mazmorra una vez al día con ese personaje directamente no va a ver arqueta vale así que eso moradito vale ahí de podemos aunque hijo entonces nos va a dar que se van a quedar bueno venga más cositas eso pues la fiesta de cerveza que la tenéis todavía así que toda la semana y tal todo el safe así que bueno sin prisa pero sin pausa bien importante en el tema de torgas continúa igual capa 12 lo máximo hay para que forméis conocimiento cositas las recompensas y sobre todo las paves y estás las buenas paves ya sabéis si os gustan más saladas o dulces ahí las podéis conseguir en el tema de las fauces igual tendremos los asaltos 20 y sílfide tendremos a los torturadores vale de de torgas por si queréis conseguís la monturita mano si tenéis suerte pues había la piedra papel o tijera piedra bueno otra piedra papel o tijera venga tijera muy buena voy a ganar algo que estaba diciendo de la manita eso que ya sabéis se puede matar una vez una vez por seis por personaje los tendréis a los torturadores cada una hora si una 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 hora no es decir cada dos horas más fácil de decir cada dos horas en cada servidor así que nada suerte ya por ellos vale y luego si el evento que sí que tenemos para este 6 es durante los tres días y medio primeros del 6 tendremos el evento de las madrigueras en la en el evento en el que se pueden conseguir la monturita está el sabueso sabueso este fantasmal de torgas vale aquí en la madriguera de las bestias hasta el sábado por la tarde o viernes por la tarde en latam en américa pues podréis conseguir la monturita al acabar el evento podréis no que os vaya a caer podréis si tenéis suerte ok eso que por delante bien así que suerte si vais en el tema de corcia lo mismo la vida sigue igual no hay cambios no hay novedades en el tema del renombre si lo lleváis al día pero ya sabemos que tú no efectivamente yo no pero oye esta semana he avanzado un poquito de mirar no he puesto en el 61 bueno pues si vosotros lo lleváis al día vosotros deberíais de ser ya de nivel 70 vale de renombre 70 y con el próximo 6 con este 6 que empieza ya subiréis al 71 que os dan una mejora para el nexo de almas y que hay que hay después que es mejor después del ánima que es lo siguiente mejor los compañeros los compañeros de esta expansión que están aportando entre poco y nada pero están ahí están ahí cuando ya has terminado de subir a casi todos ya nivel 60 te dan otro y otro pero bueno ahí está ya sabéis un compañero nuevo en el caso de los 20 y les a la buena de lucy y ahí lo tenemos nexo de armas y lucimos en eso de armas también es top después de ánima no sé que sea que habría y luego por a para el 72 pues nexo de armas efectivamente vale así que eso que tenéis por ahí al renombre en el tema de nada como siempre la gran cámara mucha suerte ánimo que os caigan hay cositas chulas que os vayan que os vayan bien vale en el tema del jefe del mundo joder estaba apuntando y me ha apuntado es oronamonos 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 es la jefe del mundo que vamos a tener yo me ha apuntado jefe del mundo ramitas porque no me acordaba del nombre y no pasó no no he entrado cuando para para ver el nombre y me ha apuntado jefe del mundo ramitas bueno pues eso tenéis a oronamonos o ramitas como la queráis llamar que nos va a dar pues equipo equipo de nivel 207 los conductos de curia y algún poder legendario para clase especialización y en el tema de las fauces también tendremos amor gret amor gret el torturador de los condenados como siempre también con sus 200 con sus 233 así variados el conducto y su piedra del infinito vale fragmento de dominación ahí que nos puede caer vale por lo demás pues poco más poco más lo dicho ya os digo que a ver el 9 el 9 1 5 a ver qué van qué van diciendo a ver si para esta semana ya dicen nacional un poco una fecha pero por qué van a decir fecha bueno pues a ver ya desde el principio de los tiempos más o menos o ya cuando vimos algunas cosas algunos datos y tal que sé que se dieron por parte de blizzard pues ya dijimos pues esto estará para mediados de octubre entonces teniendo en cuenta que ya esta sería la última semana completa de septiembre pues no sería descabellado que para esta semana pudieran decirlo obviamente siendo brisa ni el estado en el que está no creo que lo digan la mano en el corazón no creo que lo digan pero podría ser si no lo dicen porque pues bueno puede ser esta semana la que viene si va a ser para esa fecha si no va a ser para esa fecha va a ser para más adelante pues efectivamente ya lo dirán pero bueno veremos a ver si es cierto que tampoco es un parche que cambie mucho que cambie de temporada que cambie de tal o sea tampoco hace falta que se anuncie con con mucha prisa con mucha interacción pero bueno veremos veremos a ver qué va pasando vale nada más chicos y chicas que espero que os haya gustado se ha resultado de ayuda entretenido si ha sido así ya sabéis darle a la manita compartirlo con amigos o amigas con la gente de la hermandad y yo me voy un beso un saludo a cuidados y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós ah me cuban pete i'm the king of the room a beat when i play the maracas i go chick chicky boom chick chicky boom